¡Hola amigos yudokas! El día de hoy, como podrán notar, no traigo yudogi. Estoy en una locación muy especial para un video muy especial. Les platico un poco. El día de hoy tenemos una reunión con los yudokas más destacados del estado, tanto en las categorías infantil, juvenil y primera fuerza. A continuación los van a conocer un poquito más, pero además van a conocer su definición personal de lo que es el yudogi. El yudo para mí es la cosa que mejor me ha pasado. Es algo que amo y que quiero seguir haciendo toda la vida en mi vida. Para mí el yudo es un deporte que te enseña a mí. En sí es un estilo de vida. Las competencias con los estados, más lugares y todo eso. Yudo me ha fortalecido de muchas maneras, física y psicológicamente. Me ha hecho una persona muy fuerte. ¿Qué es mi deporte favorito? Es una distracción de todo lo demás. El yudo como deporte y como disciplina no tiene igual. El yudo significa una parte de mí, una forma de vida más que todo porque me ha enseñado grandes valores. El yudo es dejar muchas cosas por ir a entrenar. Es vivir una vida diferente. Parte de mi vida y fue de que me hizo ser una mejor persona. El yudo para mí es una disciplina sustentable porque te enseña valores. Es el mejor deporte del mundo y punto de vista. Sinceramente me cambió la vida. Ya que me enseñó que antes de llegar al podio primero tienes que aprender a caer y luego podrás estar hasta arriba. Lo que más que un deporte es también es algo que apasiona y es algo que te transforma como persona. Es lo que más me gusta, lo que me apasiona, lo que más hago en la vida. Para mí el yudo es un estilo de vida. Es algo que te apasiona. La confianza, la seguridad de todos los días salir adelante. Para mí el yudo es prácticamente toda mi vida. Ya que me ha regalado las mayores alegrías. Le debo todo lo que soy. Mi carrera profesional y todos mis logros. Para mí es un deporte donde a veces se sale lastimado. Las proyecciones o cosas así, pero es muy bonito. El yudo es una filosofía y una forma de vida. Primero fui una niña cualquiera que practicaba yudo. Luego fui atleta, luego fui atleta de alto rendimiento. Y ahora soy yudoka, pues sabemos que un atleta tiene un periodo de caducidad. Pero yo creo que ser yudoka ya es para toda la vida. El yudo me ha enseñado ciertas formas de vivir. Y también puedo trasladar lo que aprendo en el yudo a mi vida cotidiana. La vida para mí yo la manifiesta como un compadre yudo. Siempre debe de salir adelante. Es algo que me ha cambiado mucho mi forma de ser y cómo hacer las cosas. Para mí el yudo es como un viaje en montaña rusa. Han habido curvas altas y bajas, pero es la experiencia más feliz, más plena e incomparable de mi vida. No tenía ni idea de qué era, pero creo que me ha dado herramientas de vida. El yudo es una disciplina que lleva mucho trabajo. Es un deporte que te da una familia más que nada. Me ha dejado muy bonitas experiencias ya que conoces a mucha gente, conoces lugares y te mantiene en forma. Para mí el yudo es un deporte de los más completos en el que puedes encontrar motivación. Para mí el yudo es algo que formó mi vida, que me ha dado todo lo que tengo a mi alrededor, desde mi familia hasta mis mejores amigos. Para mí es compartir y la oportunidad de superarse y desarrollarse como persona y ser humano. Es un deporte tan hermoso y bello que te ayuda a formarte como ser humano y servir a la sociedad de forma física y mentalmente. Y es un deporte que te ayuda a conocer, tener grandes amigos y formar una familia. El yudo para mí es una nueva experiencia, un pasatiempo muy divertido. Es algo que me ha dejado mucha enseñanza. Una forma de vida a la cual a lo mejor yo no me llegué a enfocar tanto profesionalmente, pero sí marcó mi vida muchos cambios positivos. Te da una forma de pensar diferente, una forma de ver la vida muy distinta. Inclusive te da mucha paciencia. Pues para mí el yudo es una disciplina que te ayuda a defenderte tanto en las adversidades, en el deporte como en la vida. Para mí el yudo es todo. El yudo ha sido en mí el motor impulsor de mi vida. Ha sido todo. Mi formación como persona y se la veo al yudo. Es lo máximo. No me veo sin ser de yudo casi. Bueno, como podrán ver, hemos visto una de las definiciones de nuestros compañeros. Y el yudo es alegría, es enojo, es tristeza, es ilusión, es trabajo duro, es decepción, es sacrificio. Bueno, creo que ha llegado el momento de que yo les dé mi definición de yudo. A mí el yudo es prácticamente mi razón de vivir. Desde que me levanto temprano en la mañana hasta que me duermo pienso en yudo. El yudo es el motor que me mueve, que me hace soñar y que me da una manera muy feliz de vivir la vida. Es lo más grande que tengo en toda mi vida, lo que más amo y bueno, después de mi familia creo que es lo más importante. Les agradezco y les comento que el estado de Michoacán va a seguir trabajando, vamos a seguir entrenando para enfrentar las siguientes competiciones con muchas ganas. Gracias por ver el video.